en esta fecha tan especial queremos felicitar al club deportivo parrilla zone que ha llegado a su 31 aniversario fue fundado un 14 de febrero de 1993 y juega sus partidos de local en la segunda división del fútbol hondureño en su propio estadio en el estadio luis girón de la lima cortés sus colores distintivos son el amarillo y el verde y ha tenido jugadores ídolos como ángel david escoto guatemalteco que es una leyenda viviente del club junto a su director técnico carín esquivel y su entrenador adolfo osejo si nos remontamos a 1993 las primeras plantillas del club estaban formadas por trabajadores de la empresa parrillas y repuestos zone jugaban los sábados en la liga amateur en el año 2000 el club deportivo parrilla zone compró y adquirió el puesto del palestino fútbol club en la liga de ascenso de honduras un año después jugaron su primera final en la liga de ascenso y fue ante el honduras albu con quienes perdieron la lucha por ascender tras esto ganó tres torneos en liga de ascenso y en el torneo clausura 2013 obtuvieron el ascenso a la liga nacional de honduras tras derrotar al juticalpa un 16 de junio de 2013 ascendieron a la primera división del fútbol hondureño en un partido muy emocionante ante el juticalpa ganando el parrilla zone por un marcador de cuatro goles por tres lo que le bastó a los parrilleros para ascender a primera el equipo tuvo su debut en liga nacional el 10 de agosto de 2013 en el estadio seiveño en la ciudad de la ceiba el mismo finalizó con marcador 2 a 1 a favor de los visitantes los anotadores por parte del parrilla zone fueron ponciano ávila y horacio parham romel kioto había descontado para el vida el anhelo de su propietario y presidente don luis girón es volver a la primera división del fútbol hondureño y para este torneo clausura 2024 ha contratado los servicios del director técnico ninrod medina para que pueda ascender nuevamente al club